¿Qué pasa Duques? Aquí vuestro amigo y vecino Duque Jess y como ya habéis visto en el último vídeo hemos tirado al banner del tercer aniversario de ese Gogeta Super Saiyan 4 y también hemos tirado al banner del Zamasu Corrupto o como se llame, la verdad, tenéis que ver el vídeo increíble, ¿vale? Así que nada, para los que estéis viendo este vídeo un saludo a todos los Duques y deciros a los que estáis por Discord con los que estoy hablando y pasándome códigos, os mando un saludo sé que os pasáis por mi canal, lo vais a ver, vais a suscribiros, darle a like ¿vale? a la campanita y luego me haréis algún comentario, eso estoy completamente seguro y para los que no me conocen y lo están viendo ahora, pues lo mismo lo mismo que acabo de decir, suscribiros aquí abajo, ¿vale? una vez que estéis suscritos pasáis al like, ¿vale? me dais un like y luego al lado tenéis la campanita para que activéis las notificaciones y debajo quiere comentarios, lo que queráis, saludos, que os salude que me tengáis que hacer alguna pregunta de alguna duda del juego porque, a ver, aquí donde me veis, aunque lleve un poco tiempo subiendo vídeos yo llevo más de 1100 días en el juego, o sea, quiere decirse los 3 años enteros desde que salió el juego en Google Play, lo tengo instalado y no he dejado de jugar ya puedo ser bueno, menos bueno, más... vamos, que no soy el top, top de los jugadores pero me defiendo y creo que entretengo bastante bien, mis combates de PvP son geniales dentro de lo que me dejan los no tramposos, ¿vale? así que nada, a continuación vamos a ver la actualización de hoy que como sabéis ha salido el nuevo Zenkai, que es el Gogeta... Gogeta Blue... bueno, Gogeta Blue no, el Gogeta Super Saiyan, el que se transforma así que vamos a ver un poco así de pasada todas las novedades que ha habido en el Legends recordaros, haced lo de las Dragon Balls yo ya llevo 4 Dragon Balls, o sea, todavía quedan 2 semanas o 3 semanas no me acuerdo ahora mismo el tiempo pero es muy importante, sobre todo para recuperar esos cristales por si queréis seguir tirando el banner, ¿vale? ya sabéis que siempre en las bolas de Dragon con el Dragon Shenron perdón, con el Dragon Shenron siempre podéis pedir los 1000 cristales así que os iba a enseñar, os iba a enseñar las noticias pues venga, vamos a por ello aquí tenemos, a ver, a ver si se carga va un poco lento esto todo lo que ha habido hoy vale, bueno, Galactic Patrol, ¿vale? lo típico bonus, bonus de todo tipo, ¿vale? para coleccionar de tickets de energía, script tickets cristales, por lo que veo hay 300 cristales en juego también así que nada, pues eso abrid cada día el juego y haced las misiones no hay más luego el Sparkling Super Scout Battle vale, este es el nuevo evento, por decirlo así en el que ganaremos Z-Powers de estos personajes en este caso del Fusion Warrior que será Gogeta Zenkai rojo el Gogeta, que todavía no es Zenkai pero seguramente estará a punto que es el verde y del Goten's morado si no me equivoco, sí vale, de GT tenemos las recompensas de la Z-Power de Vegetta Super Saiyan 4 de Vegetta GT, ¿vale? el otro Vegetta, el Super Saiyan y del Hyper Metal Rildo ¿y por qué lo digo en este tono? bueno vosotros chequead los vídeos en el futuro tenemos al Trunks Zenkai azul, ¿vale? tenemos también a su compañera Mai y tenemos a Zamas, ¿vale? a Zamas rojo simplemente la parte 2 que será el 6 del 19 de junio ¿vale? esta es la parte 1 la parte 2 serán otros personajes supongo así que nada cada día vais haciendo esto y vais ganando Z-Powers para subir más o menos las estrellas de estos personajes y aquí tenemos el Zenkai de este Gogeta ¿vale? que va a estar desde hoy hasta el 27 de julio o sea que tenemos casi un mes y pico de Zenkai o sea flipante pues vamos a chequear un poco la info, ¿no? que tenemos aquí es de tipo tipo ataque prácticamente ¿vale? es de Saga Front of the Movies y su tag es de Saiyan Fusion y Fusion Warrior su especial move Starlet Fall que hace un daño masivo tremendo ¿vale? más 10% de daño infligido durante 15 contadores desde que se activa tiene Blast Armor cuando cuando va a atacar ¿vale? cuando va a atacar en este especial move quiero decir luego la Main Ability Let's get things started ¿vale? se transforma en Super Saiyan se restará en Ki en 40 y sus requisitos son que pasen 10 contadores ¿vale? para hacer esta transformación el especial skill Leave Faith to Me más 20% de daño en Blast durante 10 contadores y menos 10 en el coste de las cartas de Blast ¿vale? durante 10 contadores la habilidad Z la primera es de 17% Tag Fusion Warrior en Blast el Ability 2 20% en Fusion Warrior en Blast Attack el Ability 3 más 22% lo mismo en Blast Attack y Defensa ¿vale? en este caso ataque y defensa y la Z Ability 4 es 25% Fusion Warrior tanto ataque como defensa ¿vale? habilidad única inlimitado poder ¿vale? daño del special move infligido se incrementa a medida que el número de contadores va pasando va transcurriendo a este personaje hasta el 50% ¿vale? 5 contadores más 20% de daño especial move y más 10 contadores más de 50% más de 50% de daño en especial move está cañón esta habilidad los efectos se resetean después de que el personaje se ha transformado ¿vale? la de Star Starry más 40% de daño infligido durante 20 contadores cuando este personaje entra en batalla y se registra el Ki en 20 cuando su el personaje hace un Vanish ¿vale? al enemigo ¿vale? luego tenemos aquí Limited Times Zenkai Awakening Booster ¿vale? Zenkai Awakening Booster supongo que este será el evento ¿vale? para ganar Awakening del Kogeta para subirle el Z-Power ¿vale? pues es el 9 de junio hasta el 29 de junio ¿vale? se puede hasta subir hasta 3.000 o sea 3 estrellas se puede subir a este de Z-Power y Awakening Z-Power 1200 en el Kogeta Zenkai Soul 500 200 700 vale 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 estas son las recompensas muy bien y de Kronokristas tenemos 2.000 de recompensa que está muy bien ¿vale? así que nada chicos ya sabéis tenéis que poner a este Vegetta si queréis a este o sea perdón Gogeta si queréis este Gogeta a 7 estrellas porque este es un Gogeta ya antiguo o sea es de los del primer aniversario y este Gogeta mínimo tenéis que tenerlo a 10 estrellas pues si lo queréis subir a 14 y queréis hacer su Zenkai no lo penséis yo lo haría no sé si lo voy a hacer pero vamos a verlo luego siguen los banners del tercer aniversario como habéis visto y aquí vemos un evento nuevo que es el de Gogeta con con Broly vale el periodo es desde hoy hasta el 20 de julio y esto también tiene una llave como todos los Zenkais vale pues nada otra vez las mismas características y estos son los personajes de bonus vale el Gogeta azul tenemos al Goku God rojo tenemos al Vegeta transformable God vale al God Vegeta también al Zenkai al Vegeta de la película vale que lo tenemos todos que es Free to Play al igual que el Freezer de la película que también lo tuvimos en un banner el Gogeta Stream y a Gogeta Super Saiyan Blue que este es el único personaje de todos los 8 personajes que no tengo vale que no me ha salido pero bueno que se le va a hacer luego podemos ganar el título de Star Arrift y otro de ilimitado poder vale sin más y el equipamiento que tenemos el de No Way del Broly que bueno se queda en un Me y el Ra de Gogeta que es el bueno y aquí pone pues eso Zenkai Awake en Gogeta para hacerlo más fuerte que antes vale muy bien los detalles ya lo hemos visto antes así que no hace falta verlo otra vez y aquí han puesto algo nuevo que es gracias por por la celebración del tercer aniversario apreciamos vuestro apoyo de Dragon Ball Legends en esta campaña tal vale y nada nos regalan más tickets vale empezó la aniversidad del 30 hasta el 14 de julio o sea que ojo 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 nos queda un mes entero luego llegará la parte 2 desde el 6 de junio que bueno que es ayer fue ayer hoy estamos a no fue ayer no hoy estamos a 9 o sea que fue hace 3 días hasta el 14 de julio o sea que estamos en la parte 2 y luego la parte 3 que será desde el 13 de junio hasta el 14 de julio bueno vale vale nos regalan tickets pues vale a coleccionarlos y luego a tirarlos yo de hecho creo que tengo 200 tickets más o menos no sé más o menos luego el Change Time vale ya sabéis lo mismo de siempre luego obtengan este ticket vale el Change Time más tickets monedas las cartas del tercer aniversario y lo que os decía el 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 deseo el deseo hay que escanear el código con tus amigos en el Discord para hacerlo del deseo de de Shenron está claro ¿no? y creo que bueno las las hoy supongo que la estaréis haciendo también más o menos explicados que es como si fuera una tragaperras típica de juegos de azar vale y para ganar recompensas y aparte también ganamos si se hace creo que duran 1000 de energía o algo así creo que te daban 200 cristales o 500 cristales no me acuerdo pero vamos le daban cristales ya sabéis las recompensas son estas vale tenemos aquí ah bueno estas son las bonos que nos dan cada día vale esto es lo que nos están dando y bueno si más o menos nos están diciendo todo lo que tenemos ¿no? los eventos poco más poco más historia desde el 30 bueno esto ya la de mi historia y poco más chicos esto ha sido el resumen ¿vale? de la actualización de hoy sobre todo pues eso Gogeta 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 Blue ¿vale? o sea Gogeta Blue perdón no Gogeta Zenkai azul ¿vale? que se transforma como veis tengo 300 y pico ya de este o sea es que tengo una brutalidad para tirar 32 32 sumos consecutivas y puedo llegar a más ojo a 500 600 o más o más luego tengo este ticket también garantizado por decirlo así bueno de aquí tengo los dos androides o sea que no voy a tirar a ver que Zenkai ha salido pues eso el Zenkai de este del Gogeta y bueno pues tenemos a Gogeta que ha vuelto Gogeta Zenkai el rojo ha vuelto pues hay que tirarlo esto sí que los tiro ¿por qué? porque son importantes son importantes porque creo que le tengo a este Zenkai si no me equivoco a dos estrellas o sea que podría subirlo hasta cuatro estrellas ojo ojo y luego está este que es el el Vegeta el Vegeta que creo que no lo tengo ni a Zenkai 1 o sea que venga no sí sí que lo tengo a Zenkai 1 o sea que voy a por el Zenkai 2 mañana ya lo tendré Zenkai 2 y que más ojo ojo el bardo que se va es verdad no me acordaba chavales había que dar mucha chicha al bardo que ojo pues nada al bardo vale y había otro más si no recuerdo mal ah aquí tenemos al cel vale yo estoy tirando a estos a estos de Zenkai porque para mí a ver ya tengo ahora vamos a ver un poco el resumen de los Zenkai que me he completado con estos con estos panels de 20 cristales así por la tontería ya los tengo entre estos mira Zenkai 5 a este a este cel que no se utiliza mucho vale pero bueno cuando lo tengas a Zenkai 7 y quieras hacerte un equipo de regeneración por ejemplo vale no vamos a hacer eso el boost está claro solo cuando lo tengamos que utilizar y nada tengo estos tickets tengo aquí un montón de tickets que tirar chicos muchos tickets y como veis tengo 8000 y pico cristales o sea que pues nada chicos esto ha sido un vídeo resumido de la actualización etcétera etcétera ah y os iba a enseñar lo de los personajes en la que se me olvidaba tú que es o sea al igual que a mí se me olvidan las cosas os voy a recordar esto suscribiros al canal chicos luego le dais a like vale campanita y comentarios vale bueno lo que os iba a enseñar los personajes ya habéis visto ahí eh la habéis visto habéis visto ya lo que ha tocado por ahí pero bueno no pasa nada mejor mirarlo en directo esa tirada que fue hasta el final fue emocionante no digo más eh vamos a ver Zenkai's Zenkai's Awakening creo que son estos no vamos a ver no 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 es esto amigo vale vale escucha escucha no he equivocado perdón era aquí episodio no pero bueno a ver los sacar ah vale 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 venkai aquí lo tenemos mira me he sacado al Goku de Namek a 7 me he sacado al Vegeta Explorador a 7 bueno los stream estos que te sacas gratuitamente me he sacado al Broly a 7 stream también stream también stream también me he sacado al Bills no al Bills eh si a Bills a 7 también lo tengo bueno al Gohan Super Saiyan ya lo había sacado de antes luego tengo al Broly verde a 7 tengo al Goku Blue a 7 tengo al Campero a 7 bueno al stream del del Calvo también lo tengo a 7 al Goku Kit lo tengo a 7 al Broly lo tengo a 7 al Trunks lo tengo a 7 al Gotes lo tengo a 7 a la Wacha esta la tengo a 7 a la 21 al único que me falta es al Bu a ponerlo a 7 me falta al a este Gohan perdón es que se me olvidan los nombres no sé por qué a este Gohan stream a este ya le tengo a 5 como habéis visto tengo al al Bardock a 5 tengo al Black a 3 tengo a este a 3 a este a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a 2 a este a 1 a la Wacha a 1 a este a 1 y a 1 o sea tengo un equipazo chavales tengo un equipazo y solo por tirar también a pues esto a los panels estos de 20 cristales de los Zenkais y no he parado de tirar o sea siempre que salían los Zenkais gratuitos o sea gratuitos que se tiraba por 20 20 pedrolos yo los he tirado siendo aniversario siendo saliendo cualquier banner nada de ahorro o sea en esto no se puede ahorrar si tú quieres tener a Zenkais a 7 tenéis que tirar ¿vale? así que nada chicos ahora sí que los voy a dejar así que no olvidaros duques a todos los del Discord un saludo siempre a todos mis duques fieles también un saludo a los que no me conocéis lo mismo un saludo a todos ¿vale? un saludo deciros que tenéis que suscribiros a mi canal no os olvidéis ¿vale? luego le tenéis que dar a ese like luego a la campanita para que os lleguen las notificaciones y abajo los comentarios no os digo más duques no os digo más mirad los vídeos anteriores mirad el vídeo del banner del aniversario ¿ok? venga nos vemos mañana en otro vídeo de Dragon Ball Legends ¡Gracias!